También tengo de español y un 100% cubano, lo que me sobra es sabor Aprovechame Y ya te dije mi santa, mira aprovechame Aprovechame Que traigo sabrosura viva, y tu lo sabes nene Aprovechame Mira que vengo a golpe de charanga, porque somos lo que anda Aprovechame Así que yo te digo que, aprovechame nene Aprovechame Mira que rico mamita, suavecito y chévere Aprovechame De tanto rica guaracha, mira, y una guajira también Aprovechame Música tradicional para gozar, lo que tú quieras mamita Aprovechame Yo te canto un son montuno, también te canto cachita Aprovechame Aprovechame, aprovechame Mira que rico Aprovechame Mira que rico mamita, rico, suave y chévere Aprovechame Tin marín de dos pingües Te digo que, como te gusta a ti que estés Volado con una olla Ay Dios mío Volado con una olla Volado con una olla Volado con una olla Volado con una olla Te lo repito mamita Ven aprovechame ahora Volado con una olla Porque conmigo hay que estar Arriba de la bola, arriba de la bola Volado con una olla Ay ven y dime cosa linda Como te gusta a ti que estés tuve Volado con una olla Rico, suave, fresco, mira Pero también chévere Volado con una olla Ven y repítelo conmigo ahora Oye mira que este ritmo Nunca ha pasado de moda Ay aprovecha Porque la cosa está hecha mamá Oye un ritmo diferente Que a ti no te incomoda Como una olla Oye arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola Como una olla Porque yo vengo mamita Volado con una olla Como una olla Ven para creer Pero aprovechame ahora Como una olla Si es que yo vengo Como el reloj mamita Yo vengo dando la hora Como una olla Oye Como una olla 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 Gracias por ver el video